Estamos viendo que esta situación le causa al ciudadano bastantes inconvenientes, pero hay que tener en cuenta también que los trabajadores están ejerciendo un derecho constitucional, un derecho que les pertenece, como es el de huelga, para conseguir mejoras salariales para el año que entra. Es una situación que se renueva año a año, lo hemos visto también en otros planos como docente, empleados públicos, empleados municipales. Lo que me da la impresión es que hoy en día existen medios alternativos como para mitigar los efectos dañinos que tienen estas medidas de fuerza, porque todos los comercios tienen la obligación de aceptar tarjetas de débito. Es otro tema. Tienen la obligación de aceptar tarjetas de débito sin recargo al mismo precio que si uno pagara efectivo, es decir, que uno no necesita andar con efectivo para hacer compras o gastos que tenga que realizar en comercio, porque el comercio tiene que recibir la tarjeta de crédito. Y hay determinados negocios como redes de estaciones de servicio, y eso que también brindan un servicio de efectivo a aquellos que lo necesiten, no van a cargar combustible y le ofrecen a ver si está efectivo. Entonces me parece que estas medidas mitigan un poco los inconvenientes que puedan causar estas medidas de fuerza. Hay que armarse un poco de paciencia y esperar que se solucione el conflicto. Ahí está siempre el planteo del derecho de uno y el derecho del otro, de la persona que cobra en ese momento, que se quedó sin un peso y que necesita ir al cajero, porque muchas veces, sobre todo gente mayor, no encuentra alternativas como uno puede buscar o ir al supermercado donde también se le puede dar efectivo. Bueno, en caso de no saber esto, se ve duramente perjudicada. ¿Y dónde está el derecho de quien hace la huelga o la manifestación o el paro y quien tiene derecho a cobrar? Ahí siempre hay un límite muy finito. Sí, lo que pasa es que el conflicto tiene una escalada a la que no debería llegar y es el dirigente político el que debe evitar estas medidas de fuerza que en definitiva terminan perjudicando a la gente. Exactamente. No es donde termina el derecho de uno y donde empieza el derecho de otro. En realidad lo que no tiene que pasar es la existencia del conflicto y la medida de fuerza, sentarse a negociar seriamente, solucionar el conflicto antes de que llegue a esta instancia de manera tal que la gente no se la perjudique. Ahí es donde debemos exigir y no limitar los derechos ni de los trabajadores ni de las personas que tienen derecho también a servirse de esos productos que brindan los bancos. ¿Y el caso de que la persona se vea perjudicada, ¿puede acudir al defensor del pueblo o algún lugar? Porque se ha visto perjudicado por estas situaciones ya en reiteradas oportunidades. La relación con las entidades bancarias públicas y privadas es una relación de consumo. Mi sugerencia sería, primero acuda a la Oficina Municipal de Información al Consumidor y explique cuál es el perjuicio que ha sufrido. La oficina le va a fijar una audiencia, va a citar a la entidad bancaria y va a tratar de solucionar el conflicto de una manera razonable. Bien, y surge otra pregunta ahora que planteas en el tema de la tarjeta de débito. ¿Qué pasa si uno llega a un comercio, se decide a consumir en un restaurante o donde fuere dispuesto a pagar con tarjeta de débito y este lugar no la tiene? ¿Y no tiene efectivo? Tampoco puede ir ahora al cajero a sacar porque de hecho no hay... ¿Qué pasa en esas situaciones? Los comerciantes tienen la obligación de recibir el pago con tarjetas de débito sin recargos al mismo precio efectivo. El consumidor en este caso tiene la posibilidad, si utiliza un teléfono inteligente, puede hacer la denuncia online a la AFIP de que el comercio, escaneando el código QR, que ese comercio no está recibiendo pagos en tarjeta de débito. Y nada, mi sugerencia es decirle al comerciante que tiene la obligación de recibir el pago en tarjeta de débito y de última, si no le anda al sistema o tiene algún problema, que le dé el número de cuenta que le hace una transferencia.